Bienvenidos a un nuevo video. Para entender este video tienes que ver el canal de Fede Vigevani. Link en la descripción. En el video de Fede, compré a Luli en la depweb. Y ambe a Luli en la casa de al lado. No, no te estoy jodiendo amigo, no estoy loco, acabo de ver. Hay alguien allá. ¿Qué ves? En el segundo amigo, es más grande. Había alguien parado ahí. ¿Y la ventana? No veo nada. Había alguien parado ahí amigo, te lo juro, había alguien parado ahí. Lo vi. ¿Ves algo? Te lo vi en el video. Ahí amigo, te lo juro, había alguien parado ahí. Lo vi. ¿Ves algo? Te lo vi en el video. ¡Bien! Te lo vi en el video. ¡Prenda la luz! ¡Prenda la luz! ¡Prenda la luz! ¡No, boludo! Ya, ya, del gimnasio, préndale. ¡Hay que volar! ¡Hay que volar el dron! Minutos antes se escuchaban pasos ya en la casa de Fede. ¿Pero ya qué cosa? ¿Quedarnos con...? ¡No, mames! ¡Shh! ¡Shh! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! Eso quiere decir que el payaso sí entró desde que tocó. ¡No hay nadie, bro! ¡No hay nadie! ¿Vieron algo más? Déjenmelo en los comentarios. ¡Vamos a la de los ojos! ¡Vamos! ¡No!